Hola, buenas amigos de los canarios, hola, buenas amigas de los siembrados. Hoy voy a enseñar una forma muy fácil, barata y rápida de engordar a las pájaras, que no nos vale nada de dinero. Es más, estamos reciclando material nuestro. ¿Cómo? ¿Cómo se hace engordar a la hembra? ¿Para qué se engorda la hembra? Para la puesta y para que tenga energía suficiente para darle calor a los huevos, energía calorífica. ¿Cómo se consigue? Con lo más fácil del mundo, con un trozo de pan, así como está. Este trozo de pan está duro, no lo utilizamos, vaya, no está duro, 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 pero que no se utiliza. ¿Qué hacemos? Partimos trocitos de pan y se lo añadimos a cada para, aquí, yo no tengo bastantes pinzas sin que se lo dejo ahí, lo cambio diariamente, aunque no lo creáis, se lo voy comiendo bien. ¿Veis que está en cero picoteo? Hidrato de carbono, hidrato de carbono, energía, y ponen las faras muy, pero que muy gordas y saludables. Aunque no lo creáis, es increíble este truco. Es más, ahora os voy a enseñar las faras. ¿Cómo están? Como obviamente siempre he dicho, yo tengo los machos arriba, tengo esos dos, más esos cuatro. A esto le tengo puestos manzanas. Tengo estos manzanas y la manzana. Y aquí le tengo todas las faras con pan. Y se lo comen, pero muy, que muy bien. Mira, ahí vemos que la partió en dos. Está aquí, se lo están comiendo, mira cómo se lo comen. Picoteado, comen, bueno, barato. Y mira, aquí lo vemos, también. Picoteado. Se ponen las faras súper gordas. Por ejemplo, cojamos este, por ejemplo. Y veamos las faras cómo están. A ver si puedo cogerla. Ahí tenemos la panja. Aquí la vemos. Mira qué reserva de grasa tiene. Está muy, pero que muy gorda y saludable. ¿Para qué? Para la puesta, cuando venga la puesta, pues la grasa se le quemará y aguantará, tendrá la energía. La pájaras para poner. En fin, es un truco fácil, barato, sencillo y aunque no lo creáis, es muy eficaz. Con un trozo de pan, se lo ponemos y engorda mucho la pájaras. Yo no lo menocrí hasta que me lo dijo un amigo. Lo probé y es verdad. Se ponen muy gordas y lustrosas. Pues hasta otra, amigo de los canales, hasta otra, amigo de los timbrados.